Continuamos con más información. Oficialmente se hizo la entrega de un sendero en el barrio Buenos Aires. Este conecta al sector con el gimnasio que queda contiguo al estadio municipal. Este proyecto fue confinanciado por la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y la Autoridad Ambiental, Cornare. Este proyecto obviamente tiene un costo de 60 millones de pesos, en los cuales el municipio hizo un aporte de 25 millones de pesos en dinero y 9 millones de pesos en aporte en especie con la parte técnica. Es un convenio suscrito con la Autoridad Ambiental, el cual también hizo otro aporte de 25 millones de pesos. Este proyecto va integrado básicamente también a un proyecto que desarrollaron desde la Dirección de Deportes, que es un gimnasio al aire libre, y es volver a recuperar la conectividad que había inicialmente entre este gimnasio al aire libre con un parque infantil que tenía y un espacio público que tiene el sector de Buenos Aires. Y adicional a eso también tiene un componente social que es el tema de poder integrar los espacios públicos a las comunidades aledañas a este proyecto. Y además estamos arreglando la infraestructura de un parque infantil, estamos colocando unas bancas en madera plástica, estamos colocando unos puntos ecológicos, esperamos que toda la comunidad utilice muy bien este punto ecológico, que es para la separación de los residuos, pues la disposición y una correcta separación de los residuos sólidos desde la fuente, o sea, desde que cada uno consumimos y depositamos, esperemos que haya una buena separación de estos residuos. Hicimos una siembra de unos árboles nativos alrededor de la parte de unos cercos, y también sembramos un jardín como embellecimiento paisajístico de estos dos sectores. Para la comunidad del barrio Buenos Aires es de suma importancia que inviertan en el sector, y más con este proyecto que va a ayudar a mejorar la seguridad, en especial del tramo que fue intervenido. La verdad es un proyecto muy bueno porque mejora los entornos, no solo lúdicos para la gente, sino para toda una comunidad. La comunidad se logró despejar mucho ese parque con la poja de los árboles, entonces le da mucho mejor ambiente a la zona y queda mucho más agradable para poderlo disfrutar. Pues la invitación a toda la comunidad en general, no solo del barrio Buenos Aires, sino los visitantes, es que hagan buen uso de los espacios, las personas que tienen sus mascotas, que los llevan a los parques, que por favor les recojan, se hace a las mascotas, porque en última los niños son los que siempre se van a ver afectados con estos, por las heces de los animalitos. Entonces es como el llamado a la conciencia, a ser juiciosos, a no dejar basuras, a cuidar si hay algo malo que antes que nos ayuden a organizar, o por lo menos que nos digan para nosotros corregir a tiempo y no se nos dañen los jueguitos o lo que tenemos en el entorno. Nuevamente recalcar el tema del cuidado de los escenarios públicos, estos son recursos que se invierten del bolsillo de todos los sonzoneños que pagamos los impuestos y obviamente se ve reflejado acá en este tipo de proyectos.